El Poli es una institución universitaria que se caracteriza por estar en constante actualización. Es reconocida nacional e internacionalmente por brindar amplias alternativas educativas con excelente calidad. Nuestra oferta académica es amplia y te ofrece diferentes alternativas como programas de pregrado, programas de posgrado, diplomados, especializaciones y maestrías. Todo esto distribuido en cuatro facultades. Ciencias administrativas, económicas y contables. Ingeniería y ciencias básicas. Mercadeo, comunicación y artes. Ciencias sociales. El año académico está dividido en dos semestres. El primero empieza el primer lunes de febrero y el segundo inicia el primer lunes de agosto. Cada semestre tiene una duración de 16 semanas. Contamos con espacios y servicios que puedes aprovechar en cualquier momento, tales como amplias zonas verdes, Wi-Fi, salas de juegos y televisión, restaurantes, gimnasio, cancha de tenis y de fútbol, muro de escalada, entre otros. Además, el Departamento de Bienestar Universitario tiene para ti actividades deportivas y culturales, entre las que se destacan danza folclórica, baloncesto, capoeira, escalada, yoga, técnica vocal, pintura y muchas otras que te pueden interesar. Por todo esto y muchas cosas más que podrás descubrir, el Poli es una excelente opción de intercambio. Te ofrece la mejor oportunidad académica, además de conocer una ciudad y un país llenos de oportunidades. Lugares increíbles y personas felices y amables que te recibirán con la mejor energía para que sientas que estás como en tu casa. ¿Quieres estudiar en el Poli? Postúlate. Primero, ingresa a link www.poli.edu.co slash programas para conocer las carreras y asignaturas que el Poli ofrece. Luego, realiza la inscripción. Es necesario que esta la realice la universidad de origen a nombre del estudiante. Para esto, debes enviar el formulario de inscripción y todos los documentos necesarios al correo movilidad arroba poligran punto edu punto ceo. Después, consulta en la página de movilidad www.poli.edu.co slash movilidad el listado de estudiantes seleccionados. El Poli te espera con los brazos abiertos para brindarte una de las mejores experiencias de tu vida. ¡Poli técnico, gran colombiano!